Lavar el coche a menudo es vital para mantener la pintura de tu coche como el primer día. Lavar el coche no solo cumple la función de que nuestro coche se vea limpio y bonito, sino que además cumple la misión indispensable de eliminar sustancias dañinas que se depositan sobre la pintura de tu coche durante el uso cotidiano. Estas sustancias pueden ser excrementos de ave, restos de insectos, alquitrán de asfalto, gasolina y aceites, e incluso sal procedente de algunas carreteras. Una exposición prolongada de la pintura de tu coche a estas sustancias pueden dañarla de forma muy grave. Para lavar el coche lo mejor es hacerlo con los productos adecuados, como champús específicos para carrocerías y toallas de microfibra que no dañan la pintura. Después de viajes largos es muy recomendable lavar el coche para eliminar la multitud de insectos que se impactan en la parte delantera o la sal de la carretera que se proyecta en los bajos del vehículo. Car Wash El Chapuzón Santos de Goyado número 107 Fraccionamiento Tangamanga Teléfono 811-4746 811-4746 El día de ayer en el restaurante a la parrilla ante los medios de comunicación que han anunciado pues ya la presencia de más de 900 autos en el nuevo cartódromo del parque Tangamanga número 2. Pero antes de ir con eso Jordan, te veo acá tomando lectura de los eventos y de las cuestiones tecnológicas que tiene Garage Potosino. Así es, Iván Gómez, donde pues saldrá también ahora que se complemente terminar el evento número 8 del Advance Show, estará presente en la revista que pues la única revista que tiene los eventos próximos y los eventos que se están suscitando pues de nivel aquí en San Luis Potosí. Y sobre todo que pues estará saliendo lo que pasó en el audio. ¿Esta es la nueva? No, papá, esta es la pasada. Ah, ¿qué es? ¿Qué día es hoy? Estamos llegando al 28, ¿no? Ah, sale mañana. Es 29 de julio del año 2017. Bueno, sale la nueva, está pendiente. Como quiera que hace con la revista de Garage para que usted tenga toda la información. Jordan, información de Potosinos por la de cuadros presentado por Quaker State, tu copiloto. Bueno, hay actividad en uno de ellos, lo mencionaba Celeste en el tema de la NASCAR. Hay que seguir a Enrique Reina en la categoría de la Fórmula 1800 mexicana que él correrá la siguiente semana en Pachuca. Es correcta la información, ¿no? Alejandro de Alba también dentro de las trucks estará presente. Y hay que seguirle también, perdón, Gustavo Barrales también dentro de la categoría de la Challenge. Y bueno, obviamente Víctor Barrales también tendrá presencia en la próxima semana allá en Pachuca, Hidalgo. Y por su parte, Ricardo Cordero Jr. estará también en el Campeonato Nacional de Rally. Y que con él vamos a tener la siguiente semana, los esperamos que nos sintonicen, unas entrevistas especiales. Jordan, de cara a lo que será pues toda la participación de él, no nada más en el ralismo, también en la carrera Panamericana, un potosino nos va a representar en esta tradicional carrera. Viene con todo y pues lo mejor de los éxitos a este piloto. Y por supuesto, no se pierden toda la información a través de la señal del 107.1 en Magnética FM. De igual manera, también a través de www.magneticafm.com, www.cronomagazin.com.mx. En las redes sociales y teléfonos, Cel. Claro que sí, se puede comunicar al teléfono 128, vamos a reiterarlo, en www.magneticafm.com, al teléfono en cabina al 128, 83, 84 y 85. Y también utilizar nuestra lada sin costa al 01-800-087-2270. Muy bien, hace unas semanas estuviste pegándole también a los canapés y a la bebida en Herrera Motors, en donde se presentó la nueva Equinox, que por cierto ya puede darle like en nuestra página de Motor FM con este video que hemos hecho con la presentación de la nueva Equinox. Y hoy presentamos también otra de la chamba que se realizó allá sobre la tecnología de Novi. Exactamente, realmente esto es impresionante, la Equinox 2018, yo me fui impresionada por las novedades que tiene y todo lo que se ha hecho en base a esta nueva camioneta, que realmente sorprende, más que nada porque es una etapa de un nuevo milenio en el que ahora no podemos vivir sin internet y ahora la camioneta tiene internet, entonces eso es impresionante para mí, de entrada. Y yo creo que para muchísima gente, también las novedades de que ya puedes manejar y el mismo coche te avisa cuando te estás saliendo de la rayita de la carretera, eso también es impresionante, eso yo lo viví en películas, pero no en la vida real y en la Equinox eso ahora ya se vive. Ya puede ver el video a través de nuestras redes sociales, ahí metas en Motor FM y comparta toda esta información y ahora les presentamos la segunda parte de la chamba que es la presentación del nuevo BIT 2018 en Herrera Motors en Chevrolet San Luis. Ser diferente no basta, hay que atreverse a ser único, porque lo verdaderamente especial solo se da si eres auténtico contigo mismo. Es tiempo de buscar tu propio estilo, de elegir tu propio camino y recorrerlo con seguridad. El nuevo Chevrolet BIT equipa un sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink para que puedas sincronizar las aplicaciones de tu celular e interactuar con ellas desde una pantalla táctil de 7 pulgadas. Disfruta del gran rendimiento de combustible de 20.7 kilómetros, ideal para la ciudad o para una escapada de fin de semana. El nuevo Chevrolet BIT cuenta con dirección electroasistida, motor de 1.2, transmisión manual de 5 velocidades, suspensión delantera y trasera independiente, dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, alarma preventiva del uso de cinturón, cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos, frenos delanteros de disco con ABS en las 4 llantas. Chevrolet Herrera Motors, Damián Carmona número 135 Colonia Centro, teléfono 834-8100, 834-8100. Bueno, estamos ya de regreso, ahí está, entonces la tecnología del nuevo BIT 2018, esté pendiente en la semana también el video de promoción en nuestras redes sociales con todo lo que ofrece el nuevo BIT 2018. Bueno, estamos con el organizador del Auto Advance Show, que es justamente por lo que estamos acá, debatiendo el tema de la fiesta bochera, Martín Mata, que anda para arriba y para abajo con el tema de la organización. Se llegó la hora, se llegó el día y empiezan a llegar los autos a este hotel. Muchas gracias, Iván. Saludos a todos. Sí, de arriba para abajo, de izquierda a derecha y rinco hacia arriba y otra vez hacia abajo. No, la verdad que bien agradecidos con toda la gente. Ahorita venimos del cartódromo a checar unas cosas del escenario, ya verán las sorpresas que tenemos mañana. Invitamos a toda la gente para que nos acompañe a partir de las 9 de la mañana, mañana en el cartódromo. Actualizar lo que siempre hemos dicho de manera remarcada, ¿en dónde está el cartódromo? El cartódromo está dentro de las instalaciones del Parque Tangamanga número 2, sobre el lado poniente, perdón, y ahí vamos a tener unas carpas de acceso, vamos a tener una señalética para que toda la gente nos acompañe. A partir de las 8 empiezan a entrar los autos, ¿a qué hora recomiendas a las familias llegar? La gente, damos una hora de retraso, serían como a las 9 de la mañana más o menos, para que todo lo que es el acomodo de coches se arme desde un poquito antes. Y la verdad, esperamos mucha gente, mucho público, gracias a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido. Ayer en la Rueda de Prisa Luis, esto fue todo un éxito. Y pues esperando a toda la gente, ahorita ya empiezan a llegar la mayoría. ¿Qué vamos a encontrar mañana en el cartódromo? Vamos a encontrar cosas nuevas para empezar un nuevo escenario, un nuevo escenario presentando a los 32 mejores coches con un escenario en rampa. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener muchas sorpresas por parte de nuestros patrocinadores, aquí con uno de ellos que es Mr. Vols y toda la gente de Tampico y de allá de Ciudad Madero. Entonces va a haber mucha dinámica el día de mañana. Hoy hay Guateque también acá, ¿no? Sí, hoy no nos lo vamos a acabar, si ahorita no andamos que no sabemos de dónde estamos, pero empezamos a partir de la 1 de la tarde y hasta las 2, 3 de la mañana. Bien, invitada a la gente entonces, ahí en el cartódromo del Parque Tangamanga 2. Y si usted quiere ir a visitar y conocer los autos, esté bienvenido. Pues si yo tengo un bocho, ¿también puede ir? Cualquier persona que tenga un Volkswagen es bienvenida, no importa las condiciones, siempre y cuando sea un Volkswagen, Jetta, Golf, Safari, cualquiera plataforma del Volkswagen. Perfecto, pues ahí está la invitación. Gracias Martín, mucho éxito. Con esto cerramos ya la promoción de manera oficial de todo lo que se ha trabajado durante, ¿qué te gusta? más de 3, 4 meses. Hoy cerramos y no nos queda más que desearte todo el éxito. El Astro Rey en todo su esplendor, me parece que las condiciones están dadas para mañana, un gran evento. Sí, lo platicamos en la semana que iba a estar lloviendo en San Luis Potosí, miércoles y jueves, sábado y domingo, no nos lo vamos a acabar, entonces todo mundo al Advantage Show. Sol ya marcado para mañana, mucho éxito. Muchas gracias amigo, muchas gracias. Muy bien, y ya para finalizar, estamos llegando ya a la parte final del evento. La siguiente semana, Jordan, en otros temas que no son meramente de deporte automotor, estaremos en Ciudad Madero, en Tampico, para llevarles a ustedes, pues algunos pormenores en el tema futbolístico de Atlético de San Luis, pero también hay un evento importante en la playa, ¿se hace en Miramar también? Para empezar, tu nombre. Mi nombre es David Castillo, soy el organizador de lo que es el Expo Car Show Miramar 2017, lo que es el mirador de la playa de Miramar, paseo turístico de nuestra bella ciudad, 5 y 6 de agosto de este año. Este evento en relación a acá, lo que tenemos mañana es una fiesta bochera, acá es un evento de audio y tuning, ¿verdad? Así es, es un evento de audio y tuning, trajimos una reconocida asociación a nivel mundial, lo que es YASCA, traemos muy buenos patrocinadores, entre ellos está Mr. Volx, y pues invitando a toda la gente, ¿verdad? Es un evento con causa, lo recaudado se va a hacer una donación al DIF de Ciudad Madero, hay que ayudar a los que tienen poco, invitando a todos, ojalá puedan asistir. Muy bien, allá estaremos entonces, si nos lo permite, dándole cobertura a lo que es este evento, y aparte muy padre, ¿no? A pie de la playita, el solecito, rico. Uy, 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 si te dijeran, no, 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 de donde tenemos este, el evento, 20 metros, ya tienes el agua, para que te puedas ir a aventar un chapuzón. Uno de los primeros eventos que cubrimos para esta emisión, para Motor FM, y para una revista que teníamos llamada Potomotor, hace 11 años, fue justamente en esa playa de Miramar, lo que ahora nos dará mucho gusto, si es que nos hacen la invitación de estar por ahí. Claro que sí, están cordialmente invitados, ahí los vamos a estar esperando, a la hora que gustes llegar, ahí te vamos a esperar con brazos abiertos, sí, para que te lleves tu traje de baño, hijo. Perfecto, y de entrada, bienvenido, bienvenido a San Luis Potomotor. Ok, muchísimas gracias. Dime, Jordan. Esto me recordó, como nuestro buen amigo lo acaba de mencionar, que a 20 metros, pues, está la playa totalmente, me recuerda aquella ocasión, Iván, que ya se nos andaba quedando el coche, la de nosotros no estaba a 20 metros, estaba a 15 centímetros totalmente. En anécdota, se la platicamos rápido, estamos en, ¿dónde fue en Tepic? Así es, en Tepic. Después de una fecha de off-road, ¿verdad? Sí. Empezamos a, ya sabes, a disfrutar de la playa, se nos cayó la noche, empezó a subir la marea, nos quedamos dormidos y cuando acordamos, el carro estaba prácticamente dentro del mar y nos tuvieron que remolcar, fue un susto que nos llevamos a aquella ocasión. Sí, totalmente, veía impresionante la cara de Celeste, todos preocupados. Estamos sin motor móvil, señor. Bueno, ya nos vamos, Jordan. Mañana la fiesta, ahí estaremos con nuestra cabina Quaker State, estaremos regalando algunos souvenirs, estaremos conviviendo con la gente, están invitados todos mañana al Auto Advanced Show número 1. Así es, amigos, hemos llegado a un programa más de esta edición número 433, de este sábado 29 de julio del año 2017. Nos escuchamos el próximo sábado, con lo que va a pasar el día de mañana, domingo 30 de julio del año 2017, en el nuevo cartódromo del Parque Tangamanga número 2. Nos vamos mañana ahí, ¿no?, a convivir con la gente, a sacarnos las fotos y a estar ahí interactuando, regalando algunas cosas. Claro que sí, ahí vamos a estar pendientes en el Advanced Show 2017, y por supuesto también por ahí disfrutando de una buena carne asada, por ahí me invitaron a algo así, ¿me equivoco? Le toca a usted las tortillas. Dios mío. Le toca a Vanabel. Esa es Abel. No, es Abel, me llaman de Cidralaga. Entonces, ¿qué va a llevar usted? Híjole, yo creo que voy a llevar... Las salsas azurias. Yo creo que sí, las salsas, me salen muy buenas las salsas, entonces yo creo que nos vamos a llevar las salsas para la carne asada el día de mañana, pero bueno, ahí en el cartódromo Tangamanga número 2, es donde nos va a corresponder estar el día de mañana a partir de las... A partir de las 10 de la mañana estaremos ahí, búsquenos la cabina Quaker State, ahí la va a ver usted con todos nosotros ahí echando música y demás, así es que ahí nos vemos mañana, ¿no? Perfectísimo. Y un saludo a todos los que se han conectado y nos han mandado saludos, como a Samu Hernández, Carlos Segura, Bernardo Puente que nos está escuchando, Ángelos Michaelus, a Luis Jarquín, primo, saludos, y también a Alejandro Tejada, Francisco Taboada, Ángel Toti Hernández y Jaime Torres, así como Omar Vázquez, Roberto Carlos Gutiérrez, y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos han mandado mensaje, besitos racing. ¿Pagan por saludos? ¿Puesto? No, pero nos están escuchando, están conectados. No seas Ted Grocero, ¿qué le pasa? No, se acaba el tiempo señorita. No, ya, besitos racing, los quiero mucho, nos vemos el próximo fin de semana ahí en Pacheca, en Nazca. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diviértete. Muchas gracias. Ya nos vamos, Jordan. Así es, amigos, nos escuchamos el próximo sábado. Oye, Iván Gómez, a nombre de mis compañeros, acá en el hotel de concentración del evento del Auto Advance, Jordan Torres, Celeste Azurres, este que les habla Iván Gómez, en la operatividad de Asustín en Loma Blanca, 198, en la Coloma de Loma Dorada. Nos escuchamos el próximo fin de semana y como siempre les digo, si tome, por favor, no maneje. Hasta la próxima. I don't want to keep this up for myself. I don't want to stop this feeling well. I don't want to keep this up for myself. I don't want to... I don't want to keep this up for myself. I don't want to keep this up for myself. Gracias.